¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Cuando voy a una viejita y me pongo a tomar De una mujer bonita y me empiezo a enamorar Muchas mujeres bonitas en mi vida yo he querido Con la suya que ha querido, a ninguno le va querido Con la suya que ha querido, a ninguno le va querido Con los cháveres de Cajapargo y la gente de Quingorrión Para el juicio de Tura, alcalde de Quingorrión Y gerente de Radio Municipal, 1490 Política Popular La Cáceres de Cajapargo Y gerente de Radio Municipal, 1490 Política Popular Mis amigos me preguntan, de los lichos que yo tengo Mis amigos me preguntan, de los lichos que yo tengo Los lichos que yo tengo A ponieważ les llenes de J politica De los lichos que yo tengo Sí y a veces nadie me preguntan Los lichos que yo tengo Guarrión Y me quise enamorar Pero la mujer bonita Y me quise enamorar Muchas mujeres bonitas De mi vida y de mi vida Muchas mujeres bonitas De mi vida y de mi vida Toda la vida me has tenido Ayer con el mar de mi vida Toda la vida me has tenido Ayer con el mar de mi vida El hombre debe tener La mujer no se casó Si una se va o se mueve Mamá quiere su reemplazo El hombre debe tener La mujer no se casó Si una se va o se mueve Toda la vida me has tenido No se va o se mueve Toda la vida me has tenido El hombre debe tener Y la mujer no se casó Si una se va o se mueve Mamá quiere su reemplazo Y la mano se rima, y la mano se rima, y la mano se rima, y la mano se rima Ya no se rima, 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 ya no se rima Eso, eso Así Éxitos de oro Y la penaza es viva Y la penaza es viva Y la penaza es viva Maravillas Ortiz Vargas Y la familia Ortiz Y seguimos, seguimos, seguimos bailando Y la panaza es viva Y la gente cantando Y la mano se rio Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando ¿Dónde están los hinchas de los chefs? Y la mano para arriba con el pulgo Y la mano para arriba con el pulgo Y la mano para arriba con el pulgo El que nos hace es un aburrido, el que nos hace es un aburrido 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 El que nos hace es un aburrido